Hola, soy William Pérez, rider profesional de BMX Flatland. Practico cerca de 4 horas, 5 horas diarias, empecé a los 16 años, empezó como un hobby y ahora lo practico profesionalmente, ¿no? Empecé a ver videos por internet, dad mis VHs en esos tiempos, porque ya como tengo 11 años montando bici, ya te hablo cuando tenía 16, ahorita tengo 28 años. Cuando monto bici me olvido de todo, ¿verdad? Solamente estoy yo y mi bicicleta, es una conexión que hay entre la bici, la música y yo. Es una sensación increíble, es como si estuvieras flotando, porque estás sobre la bici, como un baile, como hacer un break down sobre la bicicleta. Lo que me viene dando es poder viajar por el mundo, ver a los chicos cuando voy a hacer exhibiciones, o hacer demos, o hacer clínicas deportivas, en colegios o parques, los chicos se quedan muy felices cuando me ven a hacer algunas maniobras. Creo que eso es lo más gratificante, ver la sonrisa de los niños, la alegría que ponen cuando me ven, ¿no? Y el poder viajar, ser invitado por otros países para que realice exhibiciones, shows. Es un deporte de mucha perseverancia, si te gusta, dale con todo, que poco a poco se van dando las cosas, llegan los oficios, los viajes, simplemente tienen que ser perseverantes y creer en sus sueños. ¡Gracias!